Fernández se declara víctima de una injusticia impulsada por exfiscales que la acusaron sin pruebas. Fernández espera que termine el calvario que sufre desde hace más de siete años. Ya van a ser siete años que he estado entre audiencias, persecuciones, está en la cárcel por un delito que no he cometido. Mira, hemos insistido tanto para que se inicie el juicio, nosotros estamos en la plena convicción de inocencia con las pruebas que estos malos funcionarios fiscales han procedido en ocultar pruebas. Muy al margen de eso, de tres jueces que en vez de realizar justicia hacen lo contrario, hacen injusticia, sacan culpables a las personas inocentes. Este martirio que se ha sufrido en mi familia durante todo este tiempo, llanto, sacrificio emocional, económico, perjuicio contra mi persona, contra mi imagen, la salud de mis papás. No sé, te puedo describir varias cosas como nos han llegado a atropellar. Continuamos hablando del tema y es que los parlamentarios piden procesos contra los exfiscales que procesaron falsamente al médico Jerry Fernández por el caso del bebé Alexander. Nosotros consideramos que este tipo de actuares vinculados a la mala actuación de representantes del Ministerio Público en la ciudad, en el Departamento de la Paz, tendrían que ser objeto de una persecución. No, obviamente, no el hecho de que hayas retirado al Fiscal General del Estado inhibe de la posibilidad que la familia, el interesado, el señor Fernández, puedan presentar las denuncias penales a objeto de que puedan ser investigados. ¿Cuáles fueron las motivaciones para poder hacer ocultamiento incluso de pruebas? Estamos viendo ahorita es la retardación de la justicia, la injusticia y la impunidad en su máxima expresión. Lastimosamente, el doctor Jerry Fernández ha sido víctima de una injusticia, ha sido víctima del sistema judicial podrido que tenemos y nosotros ya hemos pedido primero que se haga una investigación imparcial para devolverle al señor Jerry Fernández, doctor, todo el prestigio que se le ha robado, que se le ha perdido y, por supuesto, dar con los culpables de esta injusticia. Si este gobierno, si este sistema judicial no permite el esclarecimiento de los hechos, es porque está podrida la justicia. Hemos pedido una reforma judicial que devuelva la meritocracia y la credibilidad.